No tengas miedo, el mal sueño terminó, todo es nuevo en él, solo hay bendición No más abusos, ni más golpes, ni dolor, todo es nuevo en él, solo hay bendición Se esconde en el silencio del rincón de su habitación No puede huir, no siente, no entiende el dolor Su corazón se nubla, ha perdido la razón No sabe más quién es, su inocencia se rompió Atrapado por el miedo, sin saber a dónde ir Lo veo desesperado, sin razón para existir Me cuenta de su vida, y no dejo de llorar Lo abrazo y le digo que debe perdonar El amor de Dios puede sanar Heridas que pesaste no iban a cerrar La esperanza está en la vuelta Solo con la fe puedes abrir Puertas y caminos que te harán feliz Una herencia a ti te espera Vivir en libertad La carrera hoy empieza, no te canses de hacer bien Muy cerca está la meta, no te puedes detener Es tiempo de ser libre, como el águila volar Si miedo abre tus alas, es tu tiempo de cantar El amor de Dios puede sanar El amor de Dios puede sanar Heridas que pesaste no iban a cerrar La salida está en la vuelta Solo con la fe puedes abrir Puertas y caminos que te harán feliz Una herencia a ti te espera Vivir en libertad No tienes miedo, hermano, sueño terminó Con nuestro baño, solo hay bendición Bendición No más abusos, ni más contesto y dolor Con nuestro baño, solo hay bendición Un huevo en él Críe en sueña Grita, 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 grita No te calles Los romper en silencio El amor de Dios puede sanar Heridas que pensaste no iban a cerrar La salida está en la vuelta Solo con la fe puedes abrir puertas y caminos que te harán feliz Una herencia a ti te espera vivir en libertad No tengas miedo, el mal suelo terminó Todos vivimos en libertad, solo en mi ciudad No pasamos sus divas, muertes ni dolor Todos vivimos en libertad, solo hay bendición